Primero de su tipo en Cienfuegos, en la institución se han atendido en los últimos meses más de 200 personas con deficiencias auditivas. El Centro Auditivo Provincial es una institución que tiene la función de hacer prevención y profilaxia de la pérdida auditiva, hacer diagnóstico, tratamiento rehabilitatorio y los servicios de venta y posventa de las ayudas técnicas que se usan en el caso de las personas con discapacidad auditiva. En este centro se construye y equipa el molde para la prótesis, en correspondencia con la medida del oído externo del paciente, aunque la demora de la llegada de las mismas es una de las dificultades que limita la calidad en el servicio. Ese es un problema que tenemos, la demora que existe y las quejas recurrentes en relación a cuánto tiempo transcurre desde que se hace esa primera consulta, se hace la audiometría, se toma la impresión y se hace efectivo el comenzar la rehabilitación porque sólo cuando tengamos esos moldes es que podemos ajustar, acorde a las necesidades individuales, la ayuda técnica que precise esa persona. La población hipoacústica de Cienfuegos es bastante extensa. Existen hoy en la provincia más de 2.000 personas con esta condición, integradas totalmente a la vida en sociedad. Para ello, el centro auditivo del territorio constituye una fortaleza de la salud pública en Cienfuegos.